Que huele la luna, no jate No chamo, ya se pasaron ya, como yo huele la luna La luna está a kilómetros de distancia O sea, yo no puedo hacer así Y puedo oler la luna, eso es mentira Mientras tanto, en el chat Uy, uy Banda, uy Mala, ala Banda, ala Te odio, te tomaste más en serio El gine que nuestra relación El gine si valía la pena La, la, la banda No, banda Estoy basado Ella, ¿me seguirías queriendo Así fuese una mariposa? Soy la voz Quiero que sea la primera Uy, 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 uy Dios, perdona, yo no Un giga de ram En 1969 Apartense amigos Voy a llevar al hombre a la luna Un giga de ram En 2023 Me congelé con Clash Royale No, no Esto Es una ni... Yo a las 3 am Soñando con algo chistoso Mi cerebro contándome un chiste Que no me sabía Banda Se cumplió la profecía Es una pieza clásica Es lo que es El Tony Imaginando que está En un 30 contra 1 Mientras tanto En el diario Matrimonio al Tacho Se divorció Porque su doña Se burló de Messi Podrás igualarme Pero jamás Superarme Eso es llevarlo al extremo Soldado Yo fumigando a mis cucarachas Me pegó cacho Y no le dije nada Me sabía su contraseña De la U Y le cancelé el semestre El pastor El pastor en la iglesia Pide que se agarren De las manos Las chicas Los hombres El Kevin A las 3 am Imaginándose un 5 vs 1 Las mujeres No confían en nadie Los hombres Es bueno morir riendo Cuando estás viendo memes En el transporte público Pero oye Como cuando El papá de mi bendición Me daba 800 semanales Pero yo pensaba Que era poco Los llevé a la corte Y ahora solo me tocan 300 ¡Quieto! ¿Quieren ver un truco? A ver, a ver Creo que puedo editar Pero pongan atención A ver, voy a acomodar la cámara Ahí creo que se ve ¿Qué? Te muero, Kevin Mi papá Se fue nunca Aquí estoy Después de 45 años Nokia ha renovado su loco Antes Después Oscar David Me gusta más la... A ver, a ver, a ver Qué mala palabra elegiste Azul Azul Ala, bro Ala, bro Rápidos y económicos Mientras tanto En el Tok Tok Mi compa Que quiere ser rapero Grabando su tercera canción Ok, llegó el tipo más insano El que fue más rapea Y no le duele dar el ano He juzgado tanto al flick Que cambio mi sexualidad Ahora me gustan los tipos Y quiero chupar montaje He tomado muchas decisiones equivocadas En mi vida Pero estoy seguro de que robarte a tu perro Para que esparciera folletos Por todo Kilpue Con tu número abajo Para poder llamarte Devolver a tu perro Y salir como lebre en la historia Logrando así que te enamoraras de mí Fue la mejor decisión de mi vida Te amo, mi amor Comer, eres un genio Cuando mi novia recién pagada Me cuenta un chiste ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y buenardo ¡Buenardo! 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 Solo quiero que me rebaje De los lados El triple ¡Adiós! ¡Del barbero! ¿Tu madre es electricista? No, ¿por qué? Te anda buscando con cable En la mano ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué mal! Es hora de pensar Es hora de correr Yo queriendo conectar mi celular En el único tomacorriente Del hospital Porque está en 1% De batería Los familiares del niño Que está en coma No, 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 no I'd love the chase And the hunt And I set the pace ¡Suscríbete al canal!